Y así, la verdad que nosotros en esta comisión que hemos ganado desde el 2009, siempre quisimos aportar a lo que es para bien de todo, en este caso a los jubilados, siempre desde que estamos nosotros se les hizo la cena o almuerzo. Ahora estamos haciendo almuerzo porque se entiende que son de la tercera edad, algunos pueden venir, otros no, a la noche, hace frío, no hace frío, ¿viste cómo es el tiempo? Pero bueno, lo importante es que los reunimos todos los años y les damos mucha importancia porque después de que están jubilados hay muchos que se olvidan, dicen que quedan como trapos de cocina y no es así. Nosotros tenemos que aprender mucho de ellos porque ellos nos cuentan mucho de la historia, que eso es lo importante, y los que trabajaron y los que no trabajaron, los que sufrieron y los que no sufrieron. Por eso esto es un agasaje que se decidió para hacerle todos los años mientras que estemos nosotros y agradecerle de corazón y de alma. Así que ahora vamos a hacer unos sorteos, como siempre, se les reparte un número, les van sorteando algunos premios sorpresas para que tengan para el recuerdo, que lo pueden usar porque son cosas que se pueden usar. Y lo que sí, estamos también contentos que de los niños no los olvidamos porque en este caso son de 6 años para arriba. Tenemos una profesora, Rosana Páez, que es cocinera, y les está enseñando a los chicos que hoy, por ejemplo, presentaron ellos, que quise yo que se presentaran para que dieran más motivación y que se incentiven un poco más los chicos. Y bueno, están contentos porque les hemos hecho un banner para las fotos de todos los chicos, lo que es los cocineritos, y bueno, ellos cuando iban entrando la gente, les iban dando los bocaditos, lo hicieron para ellos con sus manos propias. Es decir que ayudaron a este agasaje a los abuelos, los más chiquitos. Los más chiquititos, y como más, ahora les van a sortear una torta, una selva negra. ¿También realizada por ellos? Sí, ojalá la gane yo porque yo para los adultos soy muy goloso, pero bueno, si yo lo llevo a ganar, se lo doy, que lo vuelvan a sortear. Y van a repartir todos los dulces, bocaditos, dulces, para que vean lo que trabajan ellos, que me parece muy bien que la comuna, en este caso, lo ha llevado a los borrillas para que los chicos no anden en la calle y no anden en otras cosas, como siempre se habla, y que bueno, ahora presentan todo lo que ellos hicieron, y lo que saben y lo que aprenden. Se pueden agregar más chicos, ahí hay una foto del grupito que son 7, 8 chicos, no me acuerdo bien de los que hay, pero bueno, esto es importante, tanto para los niños como para la tercera edad. O sea que los que estamos en el medio tampoco nos olvidamos porque ayudamos a todos. Como lo que hay instituciones, lo que sea para cultura, salud, educación, estamos. Carlos comenzó esto al mediodía y hasta las 4 de la tarde no se va nadie, ¿qué más parece? Sí, puede ser, lo dejamos, que se diviertan. Hay un poco de música para bailar. Hay un poco de música con Osvaldo Papuelo, y bueno, que se divierta la gente, que quiere bailar el baile, que no, y escuche. Pero bueno, la fiesta, la gaza fue así y que se divierten. Qué buena respuesta de los abuelos, de los jubilados de San Carlos Norte a esta invitación. Sí, la verdad que siempre estamos arriba de 100, 110, hoy hay, creo que hay 90, pero hay mucha gente que ya me dejó anticipado que fueron de viaje, otros tuvieron problemas de que se había muerto familiar, no pudieron venir por respeto. Gracias a Dios hay respeto todavía porque eso no se cumple más, digamos. Y otros fueron de viaje. Así que bueno, hay gente que tampoco puede venir, que están operados, o que están en otra situación de salud, pero bueno, se les llevó la comida y queríamos cumplir con todas. Así que agradecido a ellos, que siempre digo que la gente es lo que nos hace los eventos y que nos apoya y nosotros les respondemos.